Para empezar el día, Colima. Viernes 3 de febrero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Se carece de una aplanación a fondo de las rutas de los camiones urbanos. La falta de maestros en escuelas causa un problema de rezago académico. En los espacios públicos y jardines en comunidades se tiene la herramienta ColiRed. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima.